Se acerca la Jornada Electoral 2024, por lo que es indispensable que los partidos políticos postulen de manera adecuada representantes de grupos en situación de desventaja que viven en México, como personas con discapacidad, migrantes, afromexicanas e indígenas, así como de la comunidad LGBTTTIQ+. En este sentido, la consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Erika Periáñez Rodríguez, informó que el Estado es pionero en implementar acciones afirmativas a favor de personas o grupos en situación de discriminación. Una de las características de las acciones afirmativas es que deben de ser proporcionales, deben de tener un fin legítimo, y en ese sentido, atendiendo a una de estas características que es la proporcionalidad, en este proceso electoral se va a impulsar candidaturas que reflejen el 50% del porcentaje de esta población. Detalló que la obligación de los partidos es postular a cada uno de los grupos de población de atención prioritaria con cierto número de candidatura, y agregó que para el cumplimiento de estos objetivos, el Consejo General del ITE aprobó dos lineamientos. Unos fueron los lineamientos de paridad en la postulación de candidaturas en sus diferentes vertientes por partido político, candidatura común, coaliciones o candidaturas independientes, y también los lineamientos de registro de candidaturas en cualquier modalidad que se participe. De acuerdo con datos del último Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en Tlaxcala el porcentaje de población indígena es del 16%, por lo que los partidos políticos están obligados a postular el 8% de las candidaturas. La población LGBTTQ+, representan el 6% de la población, el 50% es el 3%, entonces 3% de todo el porcentaje de candidaturas, de todo el total de candidaturas que postule un partido político, tendrán que ser reservadas para la población LGBTTQ+. De igual forma, se privilegió a hombres y mujeres con discapacidad permanente. De acuerdo al INEGI, tenemos un aproximado del 15% de personas con discapacidad, 15% de toda la población del Estado, y es el 4% la población que tiene discapacidad permanente. Bueno, de ese 4%, el 2% de todas las candidaturas tendrán que ser postuladas por cada uno de los partidos políticos si van en coalición, en candidatura común. Mientras que la juventud representa el 30%, por lo que el 20% de candidaturas de este grupo poblacional están garantizadas, enfatizó Erika Periañez Rodríguez. En este proceso electoral se renovarán 794 cargos de diputaciones, ayuntamientos municipales y presidencias de comunidad. Con información de Edith López, Coracit Noticias. Gracias. 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 Gracias.